En el marco del Día Mundial del Medio Ambiente, las candidatas al Senado por el PRI, Marcela Guerra e Ivonne Álvarez, llevaron una brigada de reforestación a la colonia La Estanzuela. Guerra Castillo señaló que una de las propuestas de campaña es crear estímulos fiscales para las empresas que contaminan el aire o el agua y que están deforestando para que apliquen estos recursos ya que se van a ahorrar en la regeneración del medio ambiente. Estímulos económicos a través de la reforma a la ley de ingresos, así es, es un estímulo fiscal, es precisamente que todos los que aquellos eviten un gasto puedan estimularse en los impuestos, es decir, en lugar de pagar el impuesto al erario, a Hacienda, lo invierten en lo que estoy diciendo, en mejorar la biodiversidad, en mejorar la calidad del aire, en mejorar la calidad de vida, en rescatar los mantos acuíferos que hoy por hoy están contaminados en el país.